la verdad es que la moda siempre me ha gustado y creo que es una cosa que se me da mis niños estaban súper chiquitos y yo estaba en un tema de matrimonio muy complicado y surgió la idea empecé a traer ropa y empecé a ver fue un éxito total desde el día uno te lo juro yo creo que la mujer de hoy empieza a ser como más evidente siempre hemos tenido un lugar importantísimo y protagónico y tenemos más chance de cosas hoy somos más vistas y más reconocidas creo que esa es la diferencia hoy nos vemos un poquito más yo creo que el verdadero poder de una mujer está en su capacidad de amar creo que no tiene que ver con que si traes unos jeans y unos tenis o si traes el vestido más fino tiene que ver más con que demuestras con que haces sentir a los demás y eso viene de tu capacidad de amar te cuido mucho lo que como voy al ejercicio de vez en cuanto algún tratamiento rico de la piel mis cremas en esas cosas pero es como mi chiqueo sabes tres prendas imposible yo creo que tres clóset son mínimo indispensables unos leggings de piel color negro una camisa de encaje si es blanca más bonito femenino y súper sexy yo creo que esto es que tengo aquí este fueron mis primeros zapatos que me compré en gran vía desde que empecé a trabajar entonces es una delicia y estar de compras y ver en el aparador unos zapatos que te enamoran y entrar y decir me gustan me quedan quiero me llevo tienen que estar llenos de detalles creo que el tema de los zapatos es más bien que como amor a primera vista a mí la moda me ilusiona me emociona y es como mi disfraz de día yo me he visto dependiendo de mi mood entonces así es como veo yo la moda de una manera fácil sola tacones yo creo que ratatouille yo creo que los años 20 la hora en santo domingo la vamos a ir nueva york smile cherries de madonna san lorand ay no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti total y y y y y y y